Con todos ustedes, Birloque. Un fuerte aplauso. Buenas tardes. Corría el siglo XII, quizás XIII, no importa, es una leyenda. Cuenta la leyenda, dice la historia y nos confirma la fe, que allá por el siglo XII había un padre y un hijo que venían de Alemania, del hijo se sabe que se llamaba Hugonet, del padre se desconoce el nombre. Pasaron por toda Francia, atravesaron los Pirineos y tuvieron la suerte, o la desgracia, no se sabe, de venir a descansar a la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, ciudad hospitalaria. Fueron a elegir una posada cerca de la catedral. Qué casualidad, detalle importante, que la posadera era también sacristana de la catedral de Santo Domingo. Enseguida se fijó en aquel joven de 15 años, que era rubio como la cerveza, como dice el cuplé. Enseguida se enamoró del chaval y, con cualquier disculpa, le daba sendos besos en la cara, cuando le escanciaba el vino o las gachas, se aseguraba que le viera, perdón, las pechugas, se aseguraba que le viera contonearse mientras se iba, cuando dejaba de servir la comida o la cena. El caso es que fueron pasando los días y aquella pareja de padre e hijo decidieron continuar con el camino. Pero, como se habían hecho amigos de unos cuantos peregrinos, decidieron invitar a vino a todos los peregrinos que estaban en la posada. Fueron bebiendo y bebiendo del rico vino de Rioja y, claro, fueron pasando por las distintas fases de la borrachera, que ya las conocéis, ¿no? Cantos regionales, exaltación de la amistad, vistazo a escote ajeno, maldición de la iglesia, desafío a la autoridad, resistencia a abandonar el local público. Aprovechando la borrachera, la posadera se acercó al chaval y le dijo ¡Chist, chist! Te espero esta noche en mi alcoba. La puerta estará abierta, solo tienes que empujarla. Perdone, señora, pero estoy haciendo el camino santo y no puedo pecar, me encantaría, pero no puedo pecar, decía el chaval. Pero se ruborizaba y eso le encantaba a la posadera. A eso de las doce de la noche, cuando todos dormían la mona, ella se acercó a la alcoba del chaval. Abrió la puerta y... Vamos, vamos, acaso no te gusto, decía ella. Señora, por favor, estoy haciendo el camino santo, no puedo pecar con usted. ¿Acaso no te gusto? Vamos, disfrútame, cómeme, bésame. Ella le metió la cabeza entre las pechugas y el chaval. ¿No puedo respirar, señora, por favor? Le pegó un empujón y se hizo daño en la cadera. ¡Ay, ay! ¡Jamás no ha rechazado a nadie! ¡Me vengaré! Ella no podía dormir pensando en cómo vengarse. Y el chaval tampoco podía dormir pensando si había hecho bien en pecar o en no pecar. El caso es que a eso de las cinco de la mañana, la posadera se levantó, fue a la catedral y cogió el cáliz para escondérselo en la mochila. Lo metió en la mochila mientras el chaval ya dormía y siguió durmiendo. A eso de las seis de la mañana no había dormido nada. Despertó a todo el mundo y, en fin, venga, a desayunar que hay que continuar camino. Se despidió hipócritamente de aquellos alemanes y continuó con sus labores de limpieza en la catedral. Cuando calculó que ellos habían caminado como una alegua, se puso a gritar ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Robo sacrílego! ¡Falta el cáliz! Enseguida vinieron dos guardias ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Han tenido que ser unos alemanes! ¡Van hacia Burgos! ¡Han robado el cáliz! ¡Han tenido que ser ellos! Rápidamente a caballo los persiguieron. Los registraron y, efectivamente, en la mochila del chaval estaba el cáliz sagrado. El corregidor hizo un juicio sumarísimo y lo condenó a ser colgado en la horca. El padre decía ¡Es imposible! ¡Jamás se ha roto un plato! ¡Mi hijo es inocente! ¡Calla! A no ser que tú quieras correr la misma suerte. Y así hicieron. Colgaron al chaval y el pobre padre continuó el camino hacia Santiago. Se abrazó al santo y regresó. Y le tocó pasar cerca del chaval que estaba colgado. Se tapó la cara para no ver a su hijo, quizás comido por los gusanos. Pero de pronto escuchó la voz clara de su hijo que decía ¡Padre, padre! ¿Qué tal el viaje? Miró y entre parpadeo y parpadeo le pareció ver que San Mateo de una pata y San Bernabé de otra aupaban al chaval. Que tenía buen color. Que la Virgen de la Esperanza le estaba secando el sudor de la frente. Que el propio Santiago Apóstol le estaba aflojando la soga que le apretaba el cuello. Y entre todos lo descendían. ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! Agarró de la mano a su hijo y fue corriendo a la casa del corregidor y se puso a golpear la puerta. ¡Mi hijo es inocente! ¡Quiero que se restablezca su nombre! ¡Mi hijo es inocente! ¡Está vivo! El corregidor se había comido. Le habían aconsejado que comiera la mitad. Así que se había comido medio toro, medio rostrizo, media caciola de lomo con pimientos. Como ensalada se había comido unas albóndigas y de postre se iba a comer un pollo asado. Justo antes de comerse el pollo preguntó ¡¿Qué alboroto es este?! ¡¿Qué alboroto es este?! Señor corregidor, el alman, el que usted colgó a su hijo, que dice que está vivo su hijo y que es un milagro y que usted se equivocó, que ese niño es inocente. ¡¿Qué es inocente?! ¡¿Que está vivo?! ¡Ja, ja, ja, ja! Está tan muerto como este gallo que me voy a comer ahora mismo. Pero el gallo o gallina de pronto se despertó, se cubrió de plumas, resucitó, se le cagó en el plato y salió volando por la ventana dejando a todos los presentes con un palmo de narices. Y es así, queridos amigos, como Santiago de la Calzada, Santo Domingo, ¿santo...? ¿Qué digo? Santiago Apóstol bendijo la ciudad de Santo Domingo de la Calzada haciendo que cantara la gallina después de asada. ¡Pero el verdadero milagro viene ahora! Vamos a hacer una broma, espero que los folcloristas ortodoxos no se me enfaden, porque vamos a hacer que el gallo de Santo Domingo, uno de los que hay en aquel corralito de la catedral, cante la Jota de Logroño. ¿No me creéis? ¡No me creéis! Calle Mayor del Logroño Calle Mayor del Logroño ¡Cuántos suspiros me debes! ¡Cuántas veces he rondado la sombra de tus paredes! ¡Cuántas veces he rondado la sombra de tus paredes! Calle Mayor del Logroño Calle Mayor del Logroño dynamic ¡Gracias! Si canto me llaman loco y si no canto cobarde Si bebo soy un borracho, si no bebo miserable Dedicado a mi pueblo Para no andar de escalco yo quiero ser zapatero Es decir, es presidente y no un currante de arnedo ¡Qué calahorra no es calahorra que parece Washington! ¡Qué calahorra no es calahorra que parece Washington! ¡Qué casino y tolco pero casaputas y pronto! Bueno, si vamos a decir alguna palabrota Ya avisaremos pa' que se tapen los oídos las personas sensibles Aquí huele mucho mal, aquí huele a calcetín Que roba la aristocracia como Iñaki Urdangarín Los curas y los obispos de los gays no quieren ni hablar Los curas y los obispos de los gays no quieren ni hablar Pero tienen los armarios a punto de reventar Las chavalas de aro me parecen mucho majas Pero como no me quieren tendré que hacerme a la idea Tendré que hacerme a la idea ¡Maldita soledad! Cuando yo me siento solo al Acapulco voy a veces Cuando yo me siento solo al Acapulco voy a veces Pero bien sabemos todos que es mejor el Tres Márquez es Cuando no sé qué decir yo me pongo a cantar Y si queréis un ejemplo trialaría la voz de Alara Esta copla que he cantado no me ha salido muy buena Esta copla que he cantado no me ha salido muy buena Ni rimaba ni encajaba y he quedado de puta pena Allá va la despedida la que echan en alberite Échate una novia fea pa' que nadie te la quite ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!